Para el día de hoy hacerles un delicioso postre, pues voy a utilizar, miren, unas deliciosas jamaicas que yo misma las estoy cultivando, miren, están súper grandes, si ven, y pues afuerita de la casa yo tengo sembrado unas cuantas plantitas y miren, tan solo miren qué grandes que son estas jamaicas. Vamos a cogerlas la mayoría, ya que para hacer este postre necesito bastantes jamaicas. Mis amigos, pues estas plantitas de jamaica hoy las estoy cosechando, ya que pues yo utilizaba solamente para hacerme agüitas como té, o también para tenerles en agua fría para después que llegaba a las vacas me tomaba la agüita de jamaica, ya que es muy buena como les dije para muchas. Tiene muchas propiedades para nosotros, y ve, y no avancé, me ganaron, me ganaron mis amigos, miren, aquí está la evidencia que yo sacaba, si ven, miren el travieso este, ay Dios mío. Bueno, lo más lindo de nosotros, pues en el campo tener algún cultivito es pues que vamos a coger, a veces pues no te da mucho, pero también te da, cuando te da, te da. Cuando las siembras así con amor, con ternura, con pasión y locura, pues te dan unos frutos hermosísimos, miren, yo los he tenido paciencia, llegó un tiempo donde no les tenía mucha paciencia. Entonces que el clima, pues esta flor de jamaica, les cuento que es más de seco, si, pues aquí en el campo, en el oriente, a veces llueve, a veces hace unos solazos, y eso es lo que perjudica a veces nuestros cultivos. Pero dando gracias a Dios, pues sí estamos cultivando, si ven, pues solo hemos cogido lo que nos dio en nuestra changuina, y miren, pues yo para poder mantenerla, para que no se me dañe, pues suelo así sacarle, miren, así. Pues la semillita cuando ya está madura, es otro colorcito, vamos a ver, miren, si ven, pues este ya tiene un color cafecito, y para que cuando ustedes de repente compran, pues y les sale así como esta la semilla blanca, pues simplemente hay que dejarle dentro del caparazón, que se esté unos días más, para que así se haga ya cafecita, o de no negrita, si, porque, pues la semillita en sí es negrita, verán, así como esta, aquí ya tengo una que está madura, y miren, ya está incluso empezando a nacer, ve, y esta semillita ya tengo que ponerle directo a la, a la tierra, ve, si ven mis amigos, y les cuento, que yo tan solo de, una de estitas, que me fui de visita a una amiga, y me, le digo regálame una semillita, dice ya, y entonces ella me regaló una semillita, muchas gracias, de esa semillita, de una florcita, como podría haber sido esta, pues ahora tengo esto, miren, y aún me quedaron más, y les cuento, pues que simplemente cuando están jóvenes, todavía están, están este, cargando, se ven así como la planta de acá, que tengo, que está, es cargadita, miren, esta planta que está jovencita, la voy a dejar ahí, no la voy a topar, para día a día, irme haciendo las agüitas, luego que termine las que he cosechado el día de hoy, si ven, si ven, y esto es así, es suavito, y les cuento, pues que esto, te tiñe las manos, así como a mí, ve, si ven, y también, para los que son, amantes a lo ácido, pues esto es algo natural, que ustedes pueden, estar haciendo el trabajo, como yo lo estoy haciendo ahorita, y también disfrutando, bueno, tiene un acidito, bien rico, no es tan ácido, ni tan, que te vas a coger, y hacerte cerrar el ojo, no, es un acidito, como estarte chupando un caramelito, ya mis amigos, así como, yo obtengo mis frutas, mis, mantengo, así yo las mantengo, cuando pues ya está en temporada, de que son frutos, que luego, no las podemos volver a cosechar, porque son una sola vida, porque si se nos pasan, pues ya, nos arrepentimos, pero, haciéndole de este modo, para poderlas, especialmente la jamaica, para poderlas mantener, y irlas utilizando de poquito en poquito, si ven, pues yo voy a aprovechar de muchas maneras, ya que, esta jamaica, hay como hacerle de varias maneras, mis amigos, espero que les haya gustado, y pues yo voy a seguir, dale, que dale, en la, en el trabajo, pues, de esta bendecida cosecha de flor de jamaica, los quiero mucho, mis amigos, y conmigo nos vemos en un próximo video, chau, chau, y ve, por acá ya tengo full semilla, por si acaso se les ofrezca.